Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Viene en camino una película de Duke Nukem de la mano de los creadores de Cobra Kai. Por si no lo sabías, este es un clásico juego de los años 90. Esta no es la primera vez que Duke coquetea con los grandes estudios de Hollywood. Hace más de 10 años, Scott Faye, el productor de la película de Max Payne, reveló haber trabajado en una película sobre este personaje. Incluso hace unos años dijo que John Cena le daría vida. Sin embargo, el Hollywood Reporter informa que Legendary Entertainment negoció los derechos con Gearbox para llevar a Duke Nukem al cine. De momento, la película se encuentra en pañales, así que ni siquiera tiene un título confirmado. La personalidad de Nukem fue creada a partir de varios elementos clásicos de los héroes de la gran pantalla, sobre todo de héroes de acción ochenteros. Y el estudio que lo creó, juntó a todos estos elementos y creó a su propio héroe, y lo ponen a luchar en una invasión alienígena en la ciudad de Los Ángeles, con un estilo muy original y divertido. Miren, Duke Nukem es una franquicia de mil millones de dólares que hasta el día de hoy se mantiene relevante por el gran impacto que causó en décadas pasadas. Y tuvo su gran regreso en el 2011 con Duke Nukem Forever, que es la empresa que compró los derechos del juego de 3D Realms en el 2010. Pues ahí lo tienen, este es un pequeño resumen de la historia de este videojuego. Aquí lo importante es que muchos fans están emocionados de que esta película vaya a ser hecha por los creadores de Cobra Kai, así que dime si te emociona ver una película de Duke Nukem. Por otro lado, Jason Beatman y Viola Davis se unen al impresionante elenco de la película de Nike, Deben Affleck. Recordemos que esta película se va a centrar en el marketing deportivo, para contarnos la increíble historia de cómo Sony Vaccaro consiguió que una pequeña empresa de tenis deportiva consiguiera a Michael Jordan, el atleta más importante en la historia del basquetbol, para convertir a Nike en la marca líder del mercado. Ellos se unen en un elenco estelar junto a Ben Affleck y Matt Damon, Chris Tucker, Marlon Wayans y Chris Messina y también Matthew Mayer. En la película Affleck va a interpretar al cofundador de Nike, Phil Knight. Y como lo dije, vamos a ver la historia que rodea el plan impensable de Nike por fichar a Jordan, a mediados de los 80's. Algo que parecía imposible en ese momento, pero luego se convertiría en la relación más significativa entre una marca atlética y un deportista. Cambiando de tema, los años le han traído cosas excelentes a Kristen Stewart. Además de ser una actriz de talla internacional, se ha convertido en un ícono de la moda y una defensora de los derechos LGBTQ. Es por lo que confirma que va a ser su propia serie estilo cazafantasmas, en la que se va a dedicar a buscar espectros y cosas paranormales con un equipo de producción completamente queer. Según el reporte, Stewart va a ser la productora de la nueva serie, y a través de un video en Instagram, lanzó una convocatoria invitando expertos paranormales y agregó que está terriblemente emocionada por asociarse con los productores de Queer Eye en la serie de cazafantasmas más gay, divertida y excitante de la historia. Y que por tal motivo necesitan encontrar a los cazadores de fantasmas, especialistas paranormales, mediums psíquicos e investigadores de la comunidad para liderar esta superaventura gay de cazafantasmas. Por otro lado, se anuncia que Amazon renueva la serie The Boys, así que va a haber cuarta temporada. La renovación se da tan solo a una semana del estreno de los nuevos capítulos. Eric Kripke se va a mantener al frente de la adaptación, y se espera que todo el elenco regrese, incluyendo esos nuevos personajes que estamos conociendo en esta nueva etapa. Claro, si es que sobreviven. Amazon dio la noticia a través del siguiente comunicado, el cual deja muy en claro por qué decidieron seguir con la serie. Y la razón fue que durante sus primeros tres días, la audiencia mundial de la tercera temporada creció un 17%, con respecto a la segunda temporada, y un 234% con respecto a la primera. Según el informe, lo normal es que las series bajen su rating cada temporada, pues muchos se dan cuenta de que no les interesa la historia a largo plazo, o simplemente pierden el interés. Sin embargo, hay excepciones, donde los fans permanecen, y también existen casos excelentes como The Boys donde han ido creciendo, en parte por la popularidad y los comentarios en redes que vuelven tendencia la serie con cada episodio. Por cierto, poco después del estreno en Fran Video, la tercera temporada está siendo criticada por algunos espectadores, de hecho recibió una gran cantidad de críticas de una estrella, de algunos espectadores y no espectadores. Algunas de las razones de estas bajas calificaciones van desde que la trama es abiertamente política, muy explícita y anti-masculina, y otros dicen que le dieron una estrella porque la nueva temporada no se lanzó de una vez, y les molesta estar esperando una semana para ver nuevos capítulos. Sin embargo, la mayor parte de las reseñas de una estrella parecen estar aisladas de Prime Video, porque tras su estreno The Boys recibió una puntuación casi perfecta en Roaring Tomatoes. Actualmente tiene un 96% en el tomatómetro, con una puntuación de audiencia del 86%, así que ustedes díganme, ¿quién tiene la razón? En otras breves noticias, Netflix revela Castlevania Nocturne, la nueva serie animada de la franquicia. Desafortunadamente no se confirmó cuándo se va a estrenar, pero se anunció que ya está en producción y que está a cargo de Powerhouse Animation. Así que no olvides checar su tráiler. Por otra parte, esta semana también se estrenó la serie de Ms. Marvel, por el momento solamente hay un capítulo disponible, y la crítica ya la cataloga como un éxito arrollador. Solo con su primer episodio ha logrado un 95% de aprobación en Roaring Tomatoes, y se encuentra entre lo mejor de Marvel. Pero parece que el público opina diferente, porque en IMDB la serie cuenta con un 6.5% de aprobación, y es la peor puntuación de todas las series que se han estrenado hasta ahora, y es que un 23% de los votantes le dio solamente una estrella. Así que en esta ocasión sí hay una diferencia extrema entre la opinión del público y la crítica, pero las cosas no son como las pintan. Al parecer la serie de Ms. Marvel está siendo atacada con un ataque de malas críticas, tal y como le pasó a la película de la Capitana Marvel. Por lo que entiendo, a algunos no les parece que estén mostrando las influencias culturales de la familia de Kamala, y otros tildan a la protagonista de Insoportable. Dicen que se parece a una película de Disney Channel. Pero si nos vamos a Roaring Tomatoes, la cosa cambia sustancialmente, y aunque la aprobación del público es menor que el de la crítica, pues ésta se sitúa en un 87%, pero los comentarios negativos siguen subiendo. Por eso te pregunto si Ms. Marvel es la peor serie de Marvel. Lo lógico sería esperar a ver la temporada completa, para poder tomar una decisión, y entonces opinar. Así que tú decides si me compartes ahora tu opinión, o hasta que termine la serie. Netflix también anunció la segunda temporada del show de Cuphead. El anuncio se dio durante el último día de la Geeked Week. Netflix también nos compartió el tráiler de la nueva temporada, y anunció que la serie se va a estrenar el 19 de agosto. Los nuevos episodios van a mostrar el regreso de Cuphead y Mugman, y también la señorita Kallis, a quien se nos presentó en el final de la primera temporada. Y junto con ella van a aparecer algunos personajes nuevos, muchos de los cuales vienen directamente del videojuego. Y en el universo de superhéroes, Chris Evans habló sobre la posibilidad de regresar como el Capitán América mientras promocionaba su película de Lightyear. En una entrevista con Comic Book, le preguntaron sobre su posible regreso a Marvel. Y esto fue lo que contestó. Sé que a la gente le gustaría ver cómo regresé a las seis gemas del infinito, pero no quiero decepcionar a nadie. Pero es difícil. Y es que fue una buena racha, y estoy muy contento con ella. Y es que este personaje es tan preciado para mí que tendría que ser perfecto. Sería aterrador sacudir algo que es de nuevo tan tan querido para mí. Ese papel significa mucho para mí. Entonces volver a visitarlo sería una tarea difícil. Pues ya lo escuchaste. Marvel le tendría que hacer una propuesta insuperable, pero por suerte él está abierto a ello. Sin embargo, actualmente parece algo complicado, ya que el nuevo Capitán América es Sam Wilson de Anthony Mackie, y pues parece que él va a llevar el famoso escudo en las próximas entregas del UCM. Además, en su última aparición él estaba muy envejecido, así que deberían de explicar qué estuvo haciendo durante todo ese tiempo. Y bueno, Evans también está bastante ocupado con muchos proyectos, por lo menos cuatro o cinco. Sin embargo, recuerdo que a principios del 2021, Deadline aseguró que Evans iba a regresar como el Capitán América en un proyecto desconocido, y ahí decían que se esperaba que regresara como Steve Rogers, al menos en otra película de Marvel, con la puerta abierta para una segunda. El medio también señaló que este proyecto será diferente al de la película del Capitán América 4 de Anthony Mackie, así que el regreso de Chris Evans es muy posible, sobre todo ahora que el UCM está explorando el multiverso. Así que hay muchas formas en las que el Capitán América puede hacer un regreso sorpresa. Sin embargo, los comentarios de Evans pues dejaron bastante en claro que volvería si la historia tiene sentido, aunque piensa que una narrativa ambientada en el pasado sería la mejor opción. Por otro lado, hace unos días se reveló que Marvel Studios estaba trabajando formalmente en una película de los Thunderbolts. Es por eso que muchos fans están diciendo que Marvel tendrá su propio escuadrón suicida. La película todavía se encuentra en sus primeras etapas, pero Marvel ya contrató a Jack Scherer para que dirigiera la película. La historia va a ser escrita por el guionista de la película de Black Widow y Thor Ragnarok. La información recopilada apunta a que Marvel va a utilizar a varios actores que ya han aparecido en el UCM, pero por el momento no han dado a conocer a ninguno. Se piensa que esta película no va a ser parte de la fase actual, y la historia de los Thunderbolts siempre gira alrededor de un grupo de supervillanos o al menos personajes que en algún momento de la historia del UCM se han puesto del lado de los malos, pero hay reformados para realizar una serie de misiones para el gobierno. Como dije, se desconoce que personajes van a ser los elegidos, pero hay varios personajes que en algún momento formaron parte de los Thunderbolts en los cómics. Entre ellos está Hawkeye, Yelena Belova y cómo olvidarse del varón Semo. Entre muchos más, y es muy posible que también metan Abominación. Fuera de eso, no hay más detalles. Por otro lado, parece que Warner ya decidió lo que va a hacer con Amber en la secuela de Aquaman. Después de lo sucedido en el juicio, había muchos rumores de que afirmaban que el estudio iba a eliminarla por completo, otros decían que la iban a reemplazar con otra estrella. Sin embargo, ahora están reportando que Warner finalmente tomó la decisión de no solo mantenerla en la película, sino de duplicar su tiempo en pantalla. Quiero resaltar que esto es un rumor. No ha sido confirmado oficialmente por Warner. Esto viene de Undercover Cine, un supuesto filtrador que apenas comienza. Él comenzó a compartir filtraciones en enero de este año, y por el momento solamente tiene 773 seguidores. Por lo tanto, se desconoce si realmente está bien conectado para hacer este tipo de declaraciones. Sin embargo, su publicación ha sido replicada por otros medios, y esto ha hecho que inicie un boicot contra Aquaman y el reino perdido. Según Comic Book, la nueva filtración apunta a que Warner hizo una segunda proyección de prueba de la película tras finalizar el juicio, y la aparición de Amber no les afectó en nada. Por lo tanto, decidieron aumentar su tiempo de pantalla que pasaría de 10 minutos a unos 20-25 minutos. Como lo dije, la noticia se viralizó y reavivó la campaña masiva de boicot impulsada por muchos fans que no quieren a Amber Heard en la película. Y esto se hizo tendencia con el hashtag BoycottAquaman2. Además, no hay que olvidar que la famosa petición en chenks.org ya tiene más de 4 millones de firmas, y sigue creciendo. Y esas son las razones por las cuales la película está recibiendo un boicot histórico. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete, porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias. Sea geniales unos con otros, y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. Un saludo. Gracias por ver el video.